Se anunció la feria más importante de promoción y negocios de la Amazonía peruana, la Expo Amazónica 2019. El movimiento económico de las ciudades, 4 millones de dólares. En esta oportunidad lo que estamos haciendo es trayendo a los compradores del mundo hacia Loreto, a Ciquitos, hacia la región amazónica para que puedan interactuar y generar negocios. Este año la feria buscará posicionar el paiche y su versatilidad ante los ojos del mundo. Este año el emblema de la Expo Amazónica 2019 va a ser el paiche. Estamos buscando posicionar, hay una paradoja acá, el paiche es un pez prehistórico, pero puede ser el producto que lleve hacia el futuro del desarrollo de la región. En ese sentido creo que son muy importantes los esfuerzos que empresarios como el señor Sol Sol del Fundo Tony, que está presente aquí con investigación, con innovación, están logrando para hacer viable una acuicultura moderna del paiche que vamos a mostrar al mundo. La feria más importante de la Amazonía se realizará en la ciudad de Iquitos del 15 al 18 de agosto.